En su columna de espectáculos en la nata sin filtro, la hija de Cala destrozó al nuevo proyecto de la modelo. Marina Calabró sigue en dando de qué hablar, y luego de que haya criticado sin filtro el programa de Flor Peña, la puta ama, volvió a meterse con un personaje muy querido del espectáculo. Pampita. La panelista de la nata sin filtro confesó que le parece el nuevo proyecto de la modelo siendo pampita. De esta manera, analizando la situación y la vida de Carolina, expresó, vamos por más. Al principio, el JT era que estaba embarazada y ahora son las fotos de la pequeña retoña, dejando entrever que ahora la noticia no es que está embarazada sino que consiguen mayor visibilidad mostrando las reacciones de Ana. La pequeña bebé. Por otra parte, criticó las imágenes del tráiler y la tecnología, con la que al parecer, realizaron el producto audiovisual. No quiero condicionarlos, pero el tráiler promocional es un poco taberre, berreta, porque está grabado como desde un celular. Finalmente, el palito lo tiró además a la producción, está bien que le quieren dar imagen de piberio, pero, chicos, son peramount. Hagan superproducciones. No queremos ver más camarita en mano, celular. No, no sé si me va a gustar. Cabe destacar que Siendo Pampita, es un proyecto que la ex de Benjamin Vicuña inició cuando estaba esperando a Ana, la pequeña fruto de su relación con el empresario Roberto García Moritán. Según la plataforma de streaming, Siendo Pampita estrenará su segunda temporada el 8 de junio. No es la primera vez que la modelo y la hija del capocómico protagonizan un fuerte cruce. En un momento, la conductora del hotel de los famosos no dudó en responderle cuando levantaron Televisión Nostra, el ciclo de Jorge Rial que fue levantado, donde Marina se desempeñaba como panelista, me vino a la memoria ese momento, que es la misma chica que se reía de nuestro ratín todos los días, lanzó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.